¡Muy bien! Voy a llamarlo así. Dije stop. ¿Estás listo? ¡No! ¡Vamos! Sí, pero es importante que antes de que termine de pasar el libro. Si no, no quiero que nos va a salir esto. ¡Vamos! Stop. Mira, no me digan nada, por favor. Mira al animal. Mírenlo bien. Mírenlo bien. ¿Ya? ¿Más bien? Lo voy a cerrar, no lo voy a tocar más. ¡Aquí está! ¡Mira mi presión! yo voy a hacer un poquito mejor voy el conejo es el conejo si no no fue entonces fue el perrito no fue tan sencillo tampoco entonces fue la gallina caballero tiene que haber sido la gallina no fue la gallina tú estás seguro que no fue la gallina ya sé fue en la cigüeña quiero que todo el mundo que todo el mundo lo digan de una vez una sola vez porque ya no puedo adivinar lo que es digan cuál fue el animal a la una a la dos y las tres un elefante me van a echar a perder el truco les enseñaba un conejo un perro un salchicha una gallina ah ya sé la cigüeña usted no sabe lo que hace la cigüeña traje un bebé y da la casualidad que esta cigüeña trajo un bebé elefante un aplauso para los niños un salchicha muy Galera al final al final es el que se muestra no por qué antes para la